¿Eres team calor o frío? La verdad no, no, no podría decidirme porque Si hace calor, no me gusta sudar Si hace frío, no me gusta sentir mis manos muy frías Este, ¿la nueve? ¿Es la nueve? Sí, ¿verdad? No sé, tú dime Parece que va el meme de no lo sé, tú dime Mis amigos, a veces de ayudarme, se rieron Y yo... ¡Cifadillas! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Caballeros 5 Soles En esta ocasión 21 Cosas sobre mi compañera Tina Y en esta ocasión efectivamente me acompaña Tina y el jefazo Topaz ¿Cómo están? Bien, bien Preparadices Ah, qué bueno, qué bueno Pues bueno, pues comenzamos con la primerita Por favor, ¿me puedes decir cuál es? La primera es caricatura favorita Eh, de caricatura favorita Diría yo Que La verdad, yo soy de muchas caricaturas Pero La que tiene mi corazón, así, mi corazón Es de El Hormón Ok Antaña, pero sí ¿Y te han gustado las nuevas que son? ¿Cristal? Creo que sí es Cristal, ¿no? Sí Pues es nada más como Nada más le alargaron más las piernas O sea, la historia es la misma La historia es la misma Ajá Sí Y en 3D Nada más eso le cambiaron Ya O sea, ¿y sí te gustó la nueva animación así? Pues más mamalona, por así decirlo Pues sí, porque la ves en HD Ok, ok, ok Este, la 2 Es dulce favorito Uy, dulce favorito Puede ser El dulce de leche Ok Ajá Ok, de todos Yo como de todos los dulces que sea Eh La tercera Canción favorita Sería una de BTS Que se llama Blood, Sweet and Tears Está Medio loquilla por ahí Es del nuevo álbum Ya es viejita Es del álbum de 2016 Wings Tiene Bueno, es que ese álbum Tiene un trasfondo muy Muy bueno A ver, a ver Cuéntanos el chismecito Cuéntanos el chismecito Se basaron más que nada En obras de arte Y en libros Que son muy largos Entonces Tiene una buena historia Ese álbum Se lo recomiendo Y de todas O sea, todas las canciones ¿Te gustaron todas O solamente Algunas? Todas Porque Cada Por ejemplo En ese álbum Tienen O sea, cada miembro Tiene una canción En solitario Y se puede decir que cada Canción Tiene un Transfondo Muy bueno Por cierto Oscuro Pero muy bueno Ok Como todas las canciones Tienen algo oscuro Pero son muy buenas Exacto Exacto, sí La cuarta Anime favorito Aparte de Sailor Moon Aparte de Sailor Moon ¿Qué tú serías? Ay, no me acuerdo La de Kamisama La de la diosa Ah, ok Ajá Sí, sí ¿Pero por qué es tu favorita? O sea, ¿por el personaje? Es Más que nada El doblaje en español Está muy divertido Ok, ok O sea, ¿a ti sí te gusta Ver los animes doblados? No ¿No? No No Nada más ese Ok, ya no entendía Está raro, ¿no? Pero En TikTok y en YouTube Me salían Como videos graciosos De doblajes Ah, pero son Ahora sí que de fandom No Fíjate que es oficial Ese Esa O sea Ese doblaje, pues Ok Como que le dieron la libertad Pero, o sea ¿Te gustó en específico Ese doblaje? Pero lo demás Sí te gusta subtitulado O sea, el anime En japonés Sí, sí, sí Ok, ok Todos tienen gustos culposos Porque, bueno, no sé Yo cuando vi la primera vez Sao O sea, la de Sworld Online Lo vi en Netflix, ¿no? O sea, y fue así de que Un día creo que estaba En la uni Y me enfermé Y dije, me voy a quedar En la casa No voy a ir, ¿no? Y empecé a ver Y dije, ah, mira ese anime Pues lo veo Y me lo venté en inglés O sea, yo nunca vi Sworld Online en japonés Hasta que pasó La segunda temporada Y la tercera O sea, la primerita Me la venté en inglés Y me gustó Y yo dije, no Ahora quiero verla en inglés Y ya nunca la volvieron La volvieron a poner en inglés Las demás Es que te acostumbras Sí Sí, sí, sí Definitivamente A mí me pasó justamente eso Pero en español Con este anime Que no es muy fiel al manga Y que de hecho Tiene una pésima Pésima Tercera y cuarta temporada Que es este Los Siete Pecados Capitales Este Bueno En japonés Este Nanatsu no Taise Ah, Nanatsu no Taise, sí El doble A mí me gustó Sí, está bueno el anime Sí, está bueno Las primeras tambores Sí están muy buenas Pero Yo considero que el doblaje Uf Un trabajo increíble Y también súper jocoso Con los tecnicismos Latinoamericanos Uf Sí, de hecho El que me gustaba El que tiene el hacha Su voz estaba imponente No me acuerdo cómo se llama Sí, sí, sí Este Escanor Escanor Sí, no, ese Uf ¿Y quién lo decidió? Cuando pelea contra el hermano De Meloides No, pues un Esa En anime me encantó Esa pelea Sí, es imponente Ese señor Con su chica Vocesota Y todavía Siendo un Torote De como Dos metros y medio Uf Pero lo chistoso Es que luego se convierte En una bien flaquita Y su bigote Ajá, sí Y su bigotito más finito Se vuelve chico Este A ver El cinco Ay El cinco es ¿Cuántos novios has tenido? Dijo Ya te quieren Van Balconear Y yo Sí Pues no muchos Estoy de novios O sea Es que He intentado Con muchos muchachos Pero Soy más de Amigos O sea Cuando estoy En una relación Con alguien Es más Tratarlo de amigo Como novio Entonces Serían Novios De primaria De secundaria Ponle tú Unos tres En todo esto En lo que llevo De mi vida Tres Ok Ya empataste a alguien No voy a dar nombres Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ya lo verán en otros videos Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bueno, pero también eres La más pequeña del staff También Ah, sí, sí También Soy la más chiquita Ok La seis ¿Eres team calor O frío? La verdad No No podría decidirme Porque Si hace calor No me gusta sudar Si hace frío No me gusta Sentir mis manos Muy frías Ok Pero sería frío Yo creo que sería frío Estamos de acuerdo Todos somos team frío Aquí también Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pura gente de cultura Así que sí Ja, 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 ja Este La siete Este Mi juzgando favorito Oye Este Creo que sí está difícil He tenido muchos A lo largo Por temporada Ja, ja, ja Por animes Eh Juzgando No sé Este Puede ser El Darien De Sailor Moon Tal vez Es el Toxido Max Ajá Ok, ok Y Las muchachas Que se vuelven Muchachos El Raima El Raima También También Son muchos La verdad Son muchos No podría decidir Por alguno Pero si uno que digas No, ese sí O sea, sí me aviento El anime otra vez Con tal de verlo Con tal de verlo Va a sonar muy de furra Va a sonar muy de furra Va a sonar muy de furra Ya no te juntes con cortanas Pasan esas Este lego Sí La verdad ¿Cuál es ese? Porque ese sí Ese sí no me suena El de Vistar Ajá El de los detectives ¿No? Que son No, 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 no Este El de Que es como un drama muscular Pero con puros animalitos Ah, ya Creo que sí está en Netflix Exacto Sí, creo que sí Ajá Creo que ya está Tiene segunda temporada ¿No? O algo así Sí, ese Sí, de hecho Sí Está buena Este ¿Cuál sigue? La ocho Película favorita No anime Uy Cuenta Pues las de Tim Burton Todas Todas de Tim Burton Pero tienes una favorita Así que digas Esa es la buena Este Siempre tenemos una favorita De Tim Burton No puedes decir que no Sí, sí, sí Una favorita Es que me gustan todas O sea, no es algo Que yo diga No, no No tengo favoritismo En una En específico O sea, todas Me gustan todas En todas las que sale Johnny Depp También O sea, como el 95% De ellas Sí, sí, sí Bueno Ahora voy con eso Obviamente no es película Pero es serie ¿Te gustó Merlina? Ay, la me La me Honestamente La me La verdad Estuvo interesante Bueno, a mí sí También me gustó La verdad Sí Es que le mete Tim Burton El misterio Muy bueno Los colores Bajos Bajos Interesantes Y todo O sea, maneja Él muy bien Todo ese Ok Pues Pues Me gusta mucho Cómo Tim Burton Mueve Los colores Las cámaras Suspenso Y demás Entonces Por eso No tengo Una película Del que diga Esta es mi favorita De todas Porque Me gusta mucho Su estilo Ok, ok Sí Este La nueve ¿Es la nueve? Sí, ¿verdad? No sé, tú dime Parece que va el meme De no lo sé Tú dime No lo sé Tú dime Este ¿Sufriste algún tipo De bullying? Y sí Y yo Sí Sí O sea, tú ¿Tú sufriste O tú hiciste el bullying? No Sufrí Sufrí Ok, ok Fue en primaria Más que nada En Segundo De primaria Porque Unas niñas Me molestaban Literalmente Ese año Me la pasaba En la dirección Con eso Les digo todo ¿Pero por el miedo O por qué? No Por Por problemas ¿No? De que Casi casi Me querían picar A la fecha Ah, México mágico Y desde primaria Dicen Las encontraba En el baño Fumando Y callelos De este vuelo Exacto Con oliva para uñas Exacto Iban a picar A veces A veces Tienen más barrio Que nosotros De hecho Pero o sea Si pasaste los seis años De primaria con ella O fue nomás un añito No, nomás un año Porque Pues mi mamá se enteró Y ya Me cambiaron Otra vez a la que estaba antes Ah, qué bueno Sí El importante ¿Te alcanzó a picar O todo bien? Ah Pues Sufrimos traumillas ¿No? Pero Todo bien Supongo Ay, chido Supongo Es problema Para latinas Más grandes Ay, no Este Ok La diez Es ¿Tienes o tuviste mascotas? Tuve Y tengo De mis primeras mascotas Fue Un Unos gatos Un gato llamado Vaca Porque tenía muchas Manchas Ok Y se quedó tiesa En el sillón Y ya ¿Le dio un paro? ¿Algo así? ¿O qué le pasó? Yo creo Estaba dormida No sé por qué Me acordé De De Chubaca Con Franco Escamilla Y el Chihuahua Que se me Así Casi Casi Este Y tengo tres perritos Actualmente Dos Chihuahuas Y uno No sé Qué raza sea Lo saqué Del monte ¿Y eres más De perros O de gatos? Soy más de gatos Pero Tengo perros Por alguna razón No los vayas a asustar A los Chihuahuas Por favor No 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 Los Chihuahuas Te quedan tiesos No Va a pasarle como a Chihuacca Chihuacca Chihuahua 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 Este La once ¿Cuál es mi color favorito? Les puedo decir Que es el negro Y así De plano El negro Ya después los demás La neta sí rifa La neta sí Sí, sí, sí Combina con todo Así que Exacto Y queda muy bien en todo Entonces no hay problema Efectivamente La doce ¿Qué país te gustaría conocer? El primero Japón ¿Qué? Japón Ya le seguiría Le seguiría Chile Tal vez Argentina España Me sorprende que no fue Corea Ya Corea hasta el último Es que dice Ahí me voy a quedar a vivir Dice Es el malo pleno visitar Ahí quiero vivir No Quiero Me gustaría vivir Como en En Estados Unidos ¿Estados Unidos? O en Ajá O en Japón Pongámosle Lo máximo Pero en Japón así como Como son Porque o sea Todos nosotros sí estamos Así de que Ay, le animé Y todo lo que hacen Pero Las jornadas laborales Los estudios que quieren demandar A sus directores Lo caro que es el mango Exacto La sandía cuadrada Que vale toda tu quincena Sí, no puedes decir Está carísima esa sandía cuadrada Exacto Imagínense Cómo es Japón Ahora imagínense Corea Es Peor Ah, o sea Está peor Sí Según yo Económicamente No No Pero en cultura Más o menos sí Exacto Y en cosas laborales Y demás Sí, efectivamente Sí No Es un horror Los cursos humanos No lo conocen ahí Exacto Nunca existió Como que Como que lo quieren conocer Pero como que no Mejor no Mi comida favorita O sea La 13 Sushi El sushi El sushi Sushi Y la maruchan Es muy buena la maruchan Sí, sí, sí El ramen instantáneo Sí, sí, sí Exacto Sí, sí, sí Muy bueno Son ligas Pero Rico Tarda un mes Tarda un mes en deshacernos Nuestro estómago Pero no importa Me hizo feliz Unos 15 minutos No importa Exacto Sí Me hizo paro Me hizo paro el hambre Sí Un alma por otra alma Decir me parece justo Exacto Y déjate decir Lo combinas con la lata de atún El combo ganador del estudiambre No la he probado así Algún día Tienes que Uf Manjar de dioses La he probado con huevo Ah, también muy buena Ah, también es rica Sí, sí Ah, es buena con huevo Bueno Este La 14 ¿Qué signos se decaleres? Y si te representa Soy Scorpio Así es Scorpio Eh Si me representa Yo digo que es un 50-50 Ok Porque dicen que son medio malos Y rencorosos Rencorosa sí soy Más que lo creo Híjole Aguas en el trivia gente Aguas en el trivia Yo como dirijo Ya me vale Sí, yo creo que Que 50-50 Yo tengo una duda Porque tuvimos una invitada Y amiga Que es este Hechicera Azul Me comentó algo sobre ¿Qué es el horóscopo ascendente? O algo así Que tienes una La verdad yo no sé Entonces yo nomás pregunto ¿Tú sabes? No sé Yo no sé Sí, de luna Luna Sol Y eso ¿No sabes cuál te toca? ¿De Scorpio? Creo que era Creo que era De luna Scorpio también Y de sol Leo Creo Ok, ok, ok Pero entonces de Scorpio O sea, sí crees que eres rencorosa Pero Pero malvada O sea Detrás de esa carita kawaii Estás planeando la derrota De todos nosotros 50-50 50-50 No voy a dar más planes Mi dominación del mundo es secreta Si alguien va a caer Y va a ser funado Yo nomás espero Que sea Cortana La primera Por favor La 15 La 15 Anécdota chistosa Que te pasará No sé Soy Ah Ya sé cuál Les voy a contar esto Es cuando estaba en Segundo o tercero de secundaria Más o menos Hagan de cuenta Que Yo casi nunca llevaba dinero en la escuela Siempre llevaba mi lunch Bueno, siempre llevo mi lunch Es mejor que gastar Ok Eh Justo ese día No llevé comida Llevé dinero Eh Y entonces Veo Y en la cooperativa Ponen quesadillas de chicharrón Yo dije No manches Quesadillas de chicharrón Amo el chicharrón Y más en quesadilla Entonces Me fui a formar Compré mis quesadillas Y me dicen mis amigas Oye, vamos a caminar Y no sé qué Y yo dije Bueno Ahí vamos, ¿no? Caminando Se les ocurre pasar por abajo De la cancha Donde juegan los niños fútbol Y yo dije Sí Dije Espero salir arriba Y ya Tengan en cuenta Que había llovido O sea, que había charcos Porque estudiaba en el monte Y había lodo Y tierra Y plantas ¿Ok? Ok Voy caminando Y yo Nada más de recordar Lo extraño Mis quesadillas No Voy caminando Y me dicen Aguas O sea, sí Pero me gritan Aguas Y cuando me gritan Aguas Yo ya estaba en el suelo Con mis quesadillas Volteadas Todo mi uniforme Lleno de lodo No, 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 no Y mis amigas En vez Exacto Mis amigas En vez de ayudarme Se rieron Y yo Quesadillas Ya después me paran Y me dicen ¿Estás bien? Y yo No Mis quesadillas O sea, yo O sea, me dolía el cuerpo Pero me dolían más Mis quesadillas ¿Saben? O sea, estaban muy buenas Y la tortilla flotando En el charco Horrible Todo volteado el plato así ¿Pero es el que haces de comer una? ¿O todas murieron? Sí Me comí una Me quedaban dos Bueno, es feo Pero por lo menos disfrutaste una Exacto Se disfrutó Al menos una Pero no Mis quesadillas Qué horror No Pobres de mis quesadillas Ok Olvidemos a las quesadillas La pregunta dieciséis Es mi altura Mido uno sesenta y cuatro Pero En el doctor Me dicen que mido uno sesenta y tres Uno sesenta y dos Ahí me cambian la estatura Cuando quieren Pero es uno sesenta y cuatro Estoy contigo Yo siempre que voy también Luego al seguro Y esos me dicen Ah, mire, es uno setenta Yo, ah, chido Quítate mis dieciséis centímetros Sí, my bro No, no, no Nos quitan altura El factor que yo digo que es Es porque ellos son chiquitos Entonces no alcanzan Y ya le dicen Ah, pues uno setenta Ay, ya no Dan un aproximado Creo que ahí dice setenta Pero no Sí, te voy a poner setenta Y tú, ah, bueno Demonios Me falta calcio Me encogí de ayer para hoy No sabía Dicen que es a partir de los sesenta Pero pues no hay pregos Es una teoría, ¿no? Sí, sí, sí No te hable Este La diecisiete ¿Soy alérgica a algo? Sí A la medicina penicilina Así que no No puedo comer eso Ah, y Mi cuerpo últimamente ha estado raro No sé por qué Pero el año pasado En Navidad Justo por estas fechas Ven que hacen sus ensaladas De nuez Y todas esas cosas Algo, manzanita Y todo eso Ajá Entonces Y A la comida que fui Tenían Nueces O sea, sí Con su cáscara y así Y dijeron Ay, cómanlas Ábranlas, ¿no? Y yo ya empecé a abrirlas Me las como Y ya cuando veo Me empiezo a abamponer Como Con ronchas Y yo No creo que sea la nuez Porque pues yo no soy alérgica a la nuez Ok Y no Tómale Que me pongo bien mal ¿Y cierra la nuez? Ya Sí Al parecer Ya soy alérgica a la nuez Chin Madres Sí, no Qué feo Y yo amo la nuez Qué horror No Sí está Medio crazy eso Pero o sea, te pusiste Salieron ronchitas ¿O qué pasó? Sí Ronchitas Y me empezó a dar mucho el comezal Ok Ajá Y me dio alergia ¿O se te desarrolló? Pues se me desarrolló Porque No era alérgica Fueron las vacunas Nos jodieron la vida Fue el chip Sí coge que me inyectaron Lo sabía Lo suyo Ahora no puedo comer más Ay no Este, ok La 18 Mi deporte favorito Es el basquetbol Porque Lo jugué Por mucho tiempo Tras eso Me desviaron la nariz Entonces Ok Hay un problema, ¿no? Con Con un ex Pero bueno Eso ya lo contaré Tal vez después Ok Me suena Agresión En el romanticismo Algo así Pero bueno Sí Básquetbol Es divertido Me ayudó a crecer Por cierto Porque era de las más chiquitas En la primaria Y jugué Básquet Y bien Les tiró Entonces Muy bien ahí Ok 19 Sobreviviría A un apocalipsis Zombie No sé También estoy en 50-50 Porque Uno me canso al correr Yo no tengo No tengo esa condición De andar corriendo Pero Si estoy zafadita De la cabeza Entonces Ahí es Por eso 50-50 O sea Si le prendo fuego A la gasolinera Para que se floten Sí Puede ser No prometo correr Pero Armo unas trampas Sí Pero Pues 50-50 Y también depende Los zombies Porque imagínate Que son de los The Last of Us No hay si ya valió Pero si son walkers Como los de Justamente The Walking Dead Facilito Imagínate Se cae Némesis Ya valió El Mr. X Ya valió No pues así no Así yo Rip No creo que todos Con ese Con ese escenario Todos 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 Se acaba el mundo En un instante La 20 ¿Qué tan mal sería? Yo creo que No sé Tal vez De dulce El rosa O El verde También es de dulce ¿No el verde? No Se puede pigmentar Sí, sí, sí Yo Ahora sí que a mí Sí me ha tocado Uno verde Que le es relleno De crema ¿No? ¿De verdad? Sí ¿A poco? Sí, dulce Sí, sí, sí Me ha tocado No, no sé Que tiene pasa ¿En serio? ¿A poco no has comido Con cremita? No ¿Con cremita pastelera? ¿En serio? ¿En serio que no? No Te lo juro que no Diablos, tenemos que llevarlo Urgentemente unos tamales buenos Bueno, he probado Los de Nutella Eso sí Ok Ok, pero esas son invenciones Los de cremita ya tienen Muchos siglos Bueno, esos no los he probado Están muy buenos Muy ricos Sí, muy buenos Pero bueno Sería tamales dulce O de verde De pollo Y la última Veintiuno ¿Mayor fobia o miedo? No sé Miedo Tal vez No, es que Tal vez el abandono Y que me griten Le tengo miedo A que me griten Ah Y las arañas También Ok ¿Las arañas? Sí, sí ¿Pero las arañas sí? ¿Las grandotas O las pequeñitas? Todas ¿Todas? Todas Hasta las de jardín Que son como más pequeñas Que un botón Ah, esas que no sé Bueno, es que esas Me dan más pánico Porque no sabes En qué momento Te van a saltar encima O sea Es que Pues es que sí da miedo ¿No? Concuerdo con ella Porque imagínate Que se te mete por el oído Y le ponen huevecillos Y esas cosas No Yo soy muy encima No Yo no Ya me perturbé yo solo Déjenlo así Ya me dio un nuevo miedo Ya no voy a poder dormir hoy Vamos a dormir con mi mamá Con un peluche al lado Bueno Que yo duermo siempre con peluches Entonces no importa Esa es la actitud ganadora Exacto Y bueno Ya Son todas Bueno Entonces Pues esto fue todo por el 21 cosas de Mi compañera Tina Recuerdo muchachos Es que si también No nos han seguido En las redes sociales Los invito a seguir En todas las redes sociales Incluyendo TikTok Instagram YouTube Facebook Y Creo que no hay Twitch O si hay Twitch Si hay Twitch Si hay Twitter Estamos en todos lados Menos en OnlyFans Así que sí Ya saben dónde seguirnos En Caballero 5 Soles También en la descripción Están las redes sociales De cada uno de nosotros Mi compañera Tina El jovenazo Topaz Y su servidor Nos vemos hasta la próxima Bye bye Adiós Gracias por ver este video Si aún no estás suscrito A Caballero 5 Soles Te agradeceríamos mucho Que nos regalaras un follow Porque así Nos vas a ayudar A crecer muchísimo También aquí te dejo Más videos Del canal Para que conozcas Más de nuestro contenido Y sin más Nos vemos en el siguiente video Bye